Te muerto como otra persona Y te he cansado de cargarme a mí Puedo ver tus intenciones Ya no siento aguantar Faltos, aliados Detrás de estas mascaras Te encuentro un enemigo Hoy me das la mano Mañana la desparta Faltos, aliados Ya no digas las palabras Que nunca vas a contener Pares buscando a otro lado No jamás de estarán Faltos, aliados 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 Faltos, aliados